Gastoncito, ¡a comer! Gastón, ¡a comer! Muchachos, ¡a comer! Después de esforzarnos en el trabajo, los peruanos nos recompensamos con lo que más nos gustan. Por eso, BBVA Banco Continental presenta su nueva Tarjeta Mundo Sueldo. La llave a descuentos siempre en los mejores establecimientos y a retiros gratis en 2.400 cajeros, la mayor cantidad a nivel nacional. No te conformes. Adelante. BBVA Banco Continental.